La semana pasada, cuando cinco compatriotas estaban secuestradas en México, deberían fiscalizar a los responsables de haber violentado los instrumentos internacionales y responsables de que se hayan roto las relaciones con México. Por eso, nuestros compatriotas no tenían cónsules en México la semana pasada, para que las fueran a auxiliar. Debería fiscalizarse lo que pasó con México, pero lamentablemente, y tanto que pelearon, que la fiscalización fuera de la Comisión de Relaciones Internacionales, solo hubo una sesión. La situación actual de los ecuatorianos en México ha sido afectada significativamente por la ausencia de embajadas ecuatorianas en el país. Esto se debe a un incidente diplomático muy grave, ocurrido entre Ecuador y México, que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. El conflicto surgió cuando la policía ecuatoriana invadió la Embajada Mexicana en Ecuador, secuestró al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba refugiado diplomáticamente. Este acto fue considerado una violación de las normas internacionales de asilo, provocando una respuesta contundente por parte de México. Como resultado del incidente, Ecuador decidió retirar sus embajadas en México, y México tomó medidas similares, dejando a los ciudadanos ecuatorianos en México sin representación diplomática. Esta situación ha generado varias dificultades para los ecuatorianos que residen o viajan a México. La congresista ecuatoriana Raisi Terral ha pedido una investigación sobre la invasión a la Embajada Mexicana, y ha dirigido su solicitud al presidente ecuatoriano Daniel Nové. La intención es esclarecer los hechos y las responsabilidades detrás del incidente que llevó a la actual crisis diplomática. La asambleísta ecuatoriana Raisa Corral ha defendido a México en la posición mexicana a capa y espada. Precisamente ha insistido en que se tienen que fiscalizar a estas personas que agredieron la Embajada de México, que invadieron la Embajada de México. Raisa Corral valientemente le ha dicho al gobierno que eso no puede quedar en la impunidad. Escuchen bien, no puede quedar en la impunidad. Vamos a mirar. Señor presidente, celebro sus declaraciones el día de ayer en defensa de este el primer poder del Estado. ¿Por qué no se puede vivir mintiendo, diciendo que esta asamblea le da la espalda al pueblo ecuatoriano? Cuando ahorita justamente que estamos abordando un tema de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, es preciso mencionar solamente lo de la semana pasada cuando cinco compatriotas estaban secuestradas en México, donde tuve contacto directo con su familia, con Cristian, hermano de una de las secuestradas. Y aquí están los mensajes de la indignación de la familia cuando la bancada de gobierno votó extensión para exhortar al gobierno a que pudiesen tomar acciones al respecto. Fueron liberados, pagaron alrededor de 18 mil dólares a los secuestradores y por eso ellas ya se encuentran libres. Así que siempre con la verdad. Quieren fiscalizar a un expresidente cuando la ley orgánica de la función legislativa establece claramente que es a funcionarios públicos a quienes hayan ejercido sus cargos un año anterior. Deberían fiscalizar a los responsables de haber violentado los instrumentos internacionales y responsables de que se hayan roto las relaciones con México. Por eso nuestros compatriotas no tenían cónsules en México la semana pasada para que las fueran auxiliar. Debería fiscalizarse lo que pasó con México, pero lamentablemente y tanto que pelearon que la fiscalización fuera a la Comisión de Relaciones Internacionales solo hubo una sesión, la pidieron reservada y desde ahí, la segunda fue reservada y desde ahí no se ha vuelto a abordar el tema. No hay un informe al respecto. Así ha sido lo que ha ocurrido con respecto a lo de México y nos sigue pasando facturas porque son miles los detenidos, los retenidos, los desaparecidos en frontera y lamentablemente no hay respuestas al respecto. La falta de embajadas ecuatorianas en México ha tenido un impacto significativo en la comunidad ecuatoriana, dejando a muchos sin protección y el apoyo necesario. La situación es un recordatorio de la importancia de las relaciones diplomáticas y la necesidad de resolver conflictos de manera pacífica y respetuosa de las normas internacionales. Y es que precisamente Raisa Corral le ha dado duro a este gobierno en virtud de que no está haciendo las cosas como tiene que hacer. Realmente el país no puede seguir de esta manera. El Ecuador no debe de seguir de esta manera. Luego vino la pelea con México. El que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada que es violar la soberanía de un país. Y vamos a continuar con esa postura. Presidente, ¿había disposición de abrir el diálogo con México? ¿Esto sería posible o...? Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte. Todo a través de la Corte. Además, por iniciativa de nuestros gobiernos y dirigentes, que les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México y no les ha importado. ¿Ya lo ha hecho más trabajo? ¿Para ellos contemplado? Sí, pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones. Entonces, si no ofrecen una disculpa pública. Primero. Segundo. Que respeten el derecho a decirlo. Tercero. Que se comprometan a la no repetición. Y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador, se le expulse de Naciones Unidas. Y luego se ha peleado con Bukele, y luego se ha peleado con Milen, y luego se ha peleado con Boric de Chile. En fin. ¿Qué le está pasando? ¿Qué tiene en la cabeza? Porque estas cosas ecuatorianos nos tienen cansados a todos. El país está perdiendo. El Ecuador viene a decir semejante fachada de que el Ecuador no necesita a México porque es el menos indicado. ¿Qué le pasa? Ecuatorianos no creen que es hora de ubicarlo y ponerlo en su puesto. Pregunto nada más. ¿No? ¿No creen que ya es hora de decirle, bueno, hasta aquí llegó esto? No se puede seguir polarizando al Ecuador con países, amigos y hermanos. Me ha llevado a la ruina, a la quiebra. Estamos quebrados en Ecuador. No es que estamos solventes. Eso es mentira. Y cada vez que sale, sale a mentir al país. La comunidad ecuatoriana en México enfrenta desafíos considerables debido a la ausencia de representación diplomática. Y la acción política para investigar y resolver esta crisis es crucial para establecer la normalidad y proteger los derechos de los ciudadanos afectados. Bueno, amigos, llegamos al final del video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.